Bueno amigos, aquí estamos ya en la entrada del Vaticano Allá podemos ver ya lo de la foto de Monseñor Romero Que se encuentra al fondo, al fondo se encuentra Es una sensación Uy, a que me dan ganas de llorar, en serio Así que esta es la primera vez, el primer video que estamos haciendo Y bueno, de entrada, allá lo pueden ver Allá está Así que, no, 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 no saben ahorita la sensación Que estoy sintiendo Allá se ve, miren Allá, allá al fondo Dice Monseñor Romero Increíble La No sé, es una cosa impresionante Así que Estamos viendo En este momento Pero igual Vemos que hay muchísimas personas De distintas nacionalidades Quizás unos conocen a Monseñor Romero Quizás otros no lo conocen Pero bueno Ahí estamos Bueno que se vive aquí para allá se parece mucho a la calzada del muerto allá en una ciudad que se llama teotihuacán en méxico el café san pietro vamos a tomar un café también ahí y vamos a ver de paso si hay otros otros paisanos por acá miren es que es espectacular que hasta siento ganas de llorar cuando veo la foto de monseñor romero ahí ahí está se emocionaron todos bueno ahí les dijeron hey a todos la verdad que los italianos son muy amables la verdad cuando preguntan una dirección es que se pelean por darte la respuesta bueno mañana va a estar a tope todo esto seguramente así que es bueno de buscarnos un lugar y bueno vamos a ver qué más Bueno, ya las cámaras de televisión y todo se está alistando para el día de mañana y el sábado y el domingo aquí estamos en parte del vaticano pero quiero comprar algo para tomar porque vamos a comprar un ice cream voy a comprar uno al negrito en líquido ¿Cuánto es? ¿Una solfía? No, no, no. No hay un iPhone No, son 7 euros No hay 7 euros ¿7? Ok Give me one ¿De dónde eres? Seligam se legan y también necesito un tipo de carácter 15 euros 10 euros ok 10 euros espera sí, pero solo necesito esto solo necesito esto no de nada amigo bueno ahí le acabamos de comprar ya el cable y el palo de selfie que si, se me olvidó tenerlo funciona? gracias bueno ahí sí ahí lo tenemos ya listo no 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 africano blanco ¿de dónde eres tú? casi africano sí, soy africano no 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 sí claro gracias 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 si quiero solo tengo una voluntaria para el niño africano comer para que hoy el último día una voluntaria tengo algo que por favor me da algo para el niño africano por favor me da algo para mi bebé en kenya ady, ¿tienes un bebé? sí yo tengo dos bebé dos? dos me da algo para mi bebé, todo es bueno me da algo para mi bebé no 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 yo un es hay hay un mañana va a ser el gran evento aquí así que aquí tenemos ya de primera mano todo lo que va a acontecer yo creo que incluso me voy a tener que quedar a dormir aquí porque ustedes son de salvador no son de salvador ustedes disculpen yo también a qué hora es la misa mañana o qué es lo que va a haber mañana el domingo el domingo el ser canonizado en un acto a las nueve de la mañana a las nueve de la mañana como siete mil salvadoreños acá a dónde están porque no me he encontrado ninguno todo el mundo anda usted viene de salvador ahorita ayer ayer mis hermanas venimos a conocer más o menos y el domingo estamos aquí a las cinco de la mañana entonces mañana no va a haber nada no mañana no hasta el domingo el domingo a las nueve listo monseñor romero es el tercero si ya lo vi desde allá lo vi esta espectacular si si entonces como siete milagros aproximadamente orale pero la verdad que si venimos temprano vamos a poder estar por aquí las orillas espero no yo me voy a quedar a dormir jajaja después del hotel me vengo a dormir aquí mejor jajaja 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 está preparado por la central el usted también estamos un poco lejos ese día va a ser de madrugada mejor tu nombre marcelo helon marcelo marcelo el mío ahí nos vemos yo adios para vamos jajaja Gracias. No, no, no. ¿Qué es eso? Voy a venir temprano para hacer las mejores tomas que yo pueda hacer. Así que... Aquí podemos ver. Aquí es como se están preparando ya bichos. Vamos a ir en busca de otros salvadoreños a ver si los podemos encontrar. Bueno, de aquí ustedes ven la foto de Monseñor Romero. ¡Vamos! 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 ahi esta bueno aqui esta toda la people que quiere ingresar a la capilla y bueno ahí ustedes la pueden ver ahi 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos, aquí andamos todavía. Gracias. 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 Gracias.